¡Suscríbete al canal! Pues con los amigos, pues es como en cualquier lugar, simplemente llegas y saludas y te van a saludar aquí. Por lo menos aquí, pues la banda que se junta no es mala onda, ni es grosera, ni nada. Yo vengo y practico con mis amigos, me quedo platicando con ellos. Porque tengo un amigo que siempre me ha enseñado la patineta y a mí me gusta la patineta. Buscas una buena tienda y la mejor marca de tablas. La madera, los baleros, los troughs. Así que todo esté bien para que esté original, para que no se rompa. Es como si fuera tu novia, siempre quieres estar con ella, no la puedes dejar en ningún lugar. Es algo así que solamente los que patinan te lo podrían explicar. Pues una vez me convulsioné, me caí y me abrí mi ceja. Y pues me convulsioné, pero pues no hubo nada. No me pasó nada. Yo considero el skate como un deporte. No me considero como una tribu urbana. Hay varias personas que usan gorrita o cosas por el estilo. Pero pues así que me digas algo que cuando lo veas dices, ah, él es skate. No. Música, pues no, igual. Pues yo creo que todo menos reggaetón. Música, pues no, igual. Música 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 Gracias.